Claudio, bueno, contanos un poquito cómo nace este hogar, es un refugio de gente que por ahí no tiene un lugar donde pernoctar, un lugar donde pasar sus horas y aparte también la necesidad de comer algo. ¿Cómo surge esto de tu lugar? Que sabemos que también no es un lugar cómodo, es un lugar incómodo, una persona que también está con una situación económica muy vulnerable, pero que bueno, no ha dudado la hora de ponerse a trabajar en esto. Y yo allá hace dos años estoy trabajando, comencé con otra casa más chica, bueno, después alquilamos otra casa, se los fue a 15.000 pesos y tuvimos que dejar porque no dábamos el precio, si los monto, entonces tuvimos que agarrar y buscar algo más barato. Entonces acá conseguimos, por gracias a Dios, a 5.000 pesos por el primer año, segundo año 7.000. Pero nuestra idea es crecer, porque este lugar ya no damos abasto y nosotros no tenemos ayuda ni de ningún lado. Donde vamos a golpear puertas siempre lo dicen que no hay ayuda para nada, o no me atienden directamente, ya estoy cansado, sinceramente. Y me parte el alma porque yo lo hago y tengo gente, mucha gente, testigos que recorre la terminal, hoy fui a recorrer el Carrasco, el Centenario, me pidieron que vayan a ver dos enfermos que están abandonados, que no tienen familiares y yo voy. Y sin embargo a mí me lo piden, yo voy. Pero bueno, yo lo que quiero es una respuesta de alguien, de algún político, de alguna representante, que venga a dar la cara a algún político y los pueda ayudar un poquito, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es respuesta de alguien, serio. Fuimos al distrito, el director del distrito jamás dio la cara, no me quiere atender, me cambia de los días de reuniones, reuniones, y a veces me pongo a llorar y bueno, digo, ¿dónde está el corazón de él? Básicamente, ¿qué es lo que solicitas, Claudio? Y yo en este momento estoy pidiendo alimento, yo plata no quiero, estoy pidiendo alimento para poder darle a la gente y bueno, ayudo a mucha gente de acá al barrio y viene a pedirme ayuda. Y sin embargo, a veces sacamos de acá el hogar para darle a esa gente. ¿Cómo solventás, digamos, el gasto del alquiler y lo cotidiano? Bueno, yo tengo una enfermedad que se llama leucemia y bueno, yo cobro una pensión que es graciable, a los 7.000 pesos por mes y con eso pago el alquiler y me pago los impuestos. Y digo que de donación hay gente, yo me crié en la calle de los 13 años, mis padres me abandonaron por ser emocional, no me da vergüenza decirlo. Y bueno, diversamente yo tengo leucemia y estoy siendo tratado y me falta una mano. O sea, me das un cuadro de situación muy áspero, digamos, muy espinoso y sin embargo te encontrás solo peleando. Y me encuentro solo, sí, a veces gana de llorar y triste porque no te escucha nadie y es feo. ¿Cuánta gente pasa por día, Claudio, acá? ¿Hay un número o va fluctuando mucho? Los días miércoles son mucho más porque los días miércoles le damos lugar para que se vengan a bañar y a comer a pasar el día. Los días miércoles más o menos vienen 8 más. Acá somos 19 ahora, 19 personas. Y bueno, peleamos, empezamos sin cama, empezamos sin nada y gracias a Dios estamos consiguiendo las camas. Todavía nos faltan camas, pero bueno, estamos luchando para poder lograr tenerlas. ¿De dónde llega la ayuda, Claudio? ¿Del barrio mismo, digamos? No, de mucha gente que me conocen. Yo me crié en un hogar de monja que se llamaba la hermana Cristina y de Telvina, de la avenida Alberti. Yo me crié ahí como yo fui de la calle. Y bueno, a mí me gustó, yo, por acaso un problema en mi salud, le prometí a Dios que le iba a ayudar a la gente de la calle porque sé lo que es la necesidad de la gente. Y sé lo que es pasar hambre y sé lo que llega la noche y no sabe a dónde dormir. Sin duda. ¿Y a dónde puede comunicarse la gente que pueda donar? Claro, vos estás haciendo un llamado que es muy claro que es al Estado, ¿no? La presencia del Estado es donde tiene que estar, en este tipo de lugares, en un contexto de vulnerabilidad notable. Pero si la gente, algún privado, algún tercero, quiere darte una mano, ¿cómo puede hacer? Tenemos el teléfono fijo, que no me lo recuerdo, el que lo saben los chicos, y el celular mío. Después ellos se lo darán. Sinceramente, porque yo, sinceramente, no sé leer, pero sé defenderme. Eso es lo importante. Por eso quizá las puertas, cuando voy a golpear, se aprovechan y me hacen en todo eso. Me dijiste que han llegado algunos políticos y las promesas, digamos, que estamos acostumbrados a oír. Vinieron, cambiamos, sí, sacaron fotos, tuvieron como dos meses, que lo iban a ayudar con casa, con todo, y jamás, jamás llegó esa ayuda. Lo mandaban cosas para ver el Estado. Y nosotros vivimos de donaciones de la gente que lo ayuda, porque si no, no estaríamos hoy. Pero yo no pienso bajar los brazos hasta que Dios me lleve. Gracias, Claudio. Bueno, gracias a ustedes por venir y muchas gracias a toda la gente que me ayuda y a toda gente, bueno, que me ven. Ojalá que le toque el corazón. Y bueno, nosotros quisiéramos un lugar más grande, estamos peleando, pero bueno, yo tengo fe que antes de irme de este lugar, yo quiero que ellos queden con un lugar a nombre de la institución Hogar Nuestra Casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.